El canon de Constantinopla es un concilio, no es una opinión particular, ahora, el canon de Constantinopla está usando a Tomás de Aquino El canon de Constantinopla está usando a Tomás de Aquino, al que tú simplemente has omitido Disculpa Pacheco, pero, ¿cómo dice? Que el concilio de Constantinopla se basó en Santo Tomás de Aquino Pero, ¿cuándo fue el concilio de Constantinopla? ¿En qué año o en qué siglo? El cuarto concilio de Constantinopla en el siglo IX en el numeral 655 Ah, entonces, ¿Santo Tomás de Aquino viajó en el tiempo o cómo? Porque Santo Tomás de Aquino es del siglo XIII Entonces, ¿cómo pudo basarse un concilio del siglo IX en Santo Tomás de Aquino, que es del siglo XIII? Creo que te fallaron los cálculos Mientras estábamos en el futuro, encontró ese libro, robó la máquina, regresó en el tiempo Y se dio el libro a sí mismo en algún punto del pasado